¿Qué le pareció ayer la noticia que dimos por Under Time Media de la renuncia de Pablo Fernández? Que le voy a contar novedades. Bueno, espero que me cuente novedades buenas. A mí no sé para usted qué es bueno o qué es malo. A mí me es insignificante si una noticia es a favor o en contra de Pablo Fernández. No, para mí no es insignificante. ¿Para usted no? No, claramente no. ¿Por qué? Yo estoy desde el primer momento con mis ex compañeros de la radio. Entonces no es insignificante. Si mis ex compañeros de la radio están sufriendo una aparente situación de acoso, y digo aparente porque todavía no hay ninguna resolución. Está la resolución, sí. Pero digo, para que no me digan vos, estás juzgando a alguien. Bueno, meto el término aparente, pero obviamente las conozco también, no tanto de primera mano, pero por alguna vía siempre se conocen. Si mis ex compañeros de la radio están mal, yo estoy mal. Así que para mí no es insignificante. Al contrario, me alegró y así lo puse, así lo establecí en las redes sociales. Me alegro por mis ex compañeros de la radio. No, lo digo que a mí no me cambia nada. No es que sea insignificante. En lo personal es insignificante porque en realidad a mí no me cambia para bien o para mal. No, yo tengo que seguir trabajando. Obviamente, y nosotros no estamos ahí, o sea, lógicamente. Está bien, pero tengo empatía por los que fueron hasta hace muy poco tiempo. Aparte, más allá de las partes, yo ya tenía algunos relatos desde antes, y usted también, usted ya sabía, antes de que se sepa y que explote todo esto. Pero por supuesto. Ningún medio habló del tema, solamente nosotros, se dio cuenta, ¿no? Sí. Es extraño. Sí, sí. Hoy aparecieron algunas... No, no, la noticia es que Ana Inés Martínez se refiere al tema, es insólito. Exacto. Aparecieron algo, pero sí, de forma intelecta. Sí, de forma lateral. Y obviamente el saludo para Inés. Ana Inés, sí. Ana Inés, yo le mandé un mensaje en su momento cuando explotó el tema. La misma empatía que tengo con mis compañeros de la radio, lo tengo con ella en la situación que denuncia, ¿no? Eso seguro. Bueno, nuevas informaciones y novedades del caso Pablo Fernández. Ayer contamos acá en Hacemos lo que podemos que Pablo Fernández había presentado la renuncia a el 970 Universal. Eso es verdaderamente así, es real, pero puede existir un giro y hay cosas que no hemos enterado entre ayer de noche y hoy, a última hora antes de arrancar, que bien vale la pena ponerla a conocer. Porque acá también se me pone como en tela de juicio por qué hablamos del tema y yo creo que es de interés. Yo creo que es de interés del público que hablemos de este tema. No tanto por Radio Universal, sino porque creo que es un periodista de santo y seña que creo que está ahí el yeito, porque si bien es grave todo lo que se denuncia y todo, yo creo que acá lo que resalta y el interés de la gente de saber y de replicar, porque solamente en Twitter estaba mirando ya, hasta la última vez que miré tenía casi 200.000 solamente visualizaciones, solo en Twitter, las reproducciones en YouTube y demás. Yo creo que el tema no es por ser el jefe de prensa de Radio Universal, sino que está como el conjunto de también pertenecer a la mesa de santo y seña. Vamos a decir la verdad, las cosas como son. Bueno, entonces, lo que supimos, lo que hemos sabido desde ayer hasta ahora, le voy a pasar a contar bastante rápido, así no le quito tiempo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, lo que habría pasado, y esto es un rumor muy instalado en Radio Universal, es un rumor que nadie confirmó, pero le diría que es casi un hecho, que la directora de Radio Universal, Gabriela Imperio, antes, antes de este paso voy a contar algo. La resolución del protocolo por las abogadas mencionadas en el día de ayer, que ahora no recuerdo el nombre, lo tendría que buscar, pero si lo busco se lo digo enseguida. Sí, la abogada María José Puey y la psicóloga María José Escañelo, ya habrían presentado, ya presentaron el informe final a la dirección de la radio, lo que no fue compartido hacia los denunciantes, hacia las personas que presentaron las cartas. Entonces no se sabe qué es lo que dice ese protocolo, ese fallo del protocolo que se mandó a implementar a raíz de todas las denuncias. Gabriel, el rumor fuerte que hay, y este es el malestar que hay en todo Radio Universal, en toda la interna de Radio Universal, es que Gabriel Imperio, la directora de la radio, habría llamado en el día de ayer a Pablo Fernández para pedirle que cambie su decisión de la renuncia y que se quede en Radio Universal. Lo que no sé, esto es, este es el rumor recontrainstalado y hay un gran malestar entre todos los trabajadores de Radio Universal. Lo que no sabemos, y vale la pena aclarar, es que le pidió que vuelva a ser jefe de prensa o le pidió que vuelva para seguir participando del programa Punto de Encuentro con Victoria Rodríguez en la mañana junto a Leo Sanguinetti. Eso es lo que no sabemos. ¿En calidad de qué tarea? Eso es lo que no sabemos. Pero eso es lo que está instalado desde temprano en Radio Universal. La respuesta habría sido afirmativa por parte de Pablo Fernández diciendo que sí, pero no se va a dar ahora en estos días y se puede llegar a dar en unos días y tal vez en algunas semanas. ¿Su reintegro a ser jefe de prensa o su reintegro a la emisora con otra tarea o seguir en la conducción junto a Victoria Rodríguez y Leo Sanguinetti de Punto de Encuentro en la mañana? Capaz que la idea es poner a otra persona, sustituirlo como jefe de prensa y el que siga trabajando en la conducción y parte de la producción del programa. Eso por un lado. Lo que hay muchos que no entienden, muchos de lo que he hablado, no entienden cuál es el interés de Gabriela Imperio, de la dirección de la radio, en que Pablo Fernández se quede. El tema es por qué tanto interés y lo que presumen es ¿qué habrá entre ellos? Presumen ellos, es lo que me llega. ¿Qué interés habrá entre ellos? ¿Y por qué? ¿Qué podría saber Pablo Fernández? Dos personas me dijeron, ¿qué podría saber Pablo Fernández de Radio Universal, de Gabriela Imperio o de quien sea? para pedirle de vuelta que venga luego de todas las cartas presentadas y recordamos que ayer dijimos que Gabriela Imperio, rompiendo el protocolo que era confidencial, le entregó no solamente los nombres, le hizo saber los nombres a Pablo Fernández, de quienes habían escrito las denuncias en su contra, más el contenido de las mismas. Esto hizo que preparara la defensa de Pablo Fernández de otra manera, no fue a ciegas, ya sabía quiénes habían hecho las denuncias y las cartas y el contenido de cada carta. Entonces eso como que lo hizo hacer que fuera un poco más fácil para él. Entonces lo que se pregunta es ¿por qué tanto interés en Gabriel Imperio para que esté Pablo Fernández y que vuelva y que no se vaya? Eso es lo que muchos no entienden. Yo me enteré de algo de varias personas. ¿Qué pasó? Él estuvo más de una semana de licencia la semana pasada, se reintegró el lunes y ayer no fue y termina renunciando. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto me lo confirman fehacientemente. Nosotros hemos dicho ya en varias ocasiones de que el programa Dato y Relato en la tarde de Radio Universal lo conduce Fernando Vilar y Esteban Leónis es un programa donde paga el espacio con mucho dinero, Cabildo Abierto, Manini Ríos. Eso ya lo hemos contado varias veces. Donde la producción y los conductores son asalariados o contratados por Cabildo Abierto para un programa de entrevistas y un magazine en la tarde que va de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. ¿Qué pasó? Parece que con el tema, no sé si se acuerdan, con el tema de Irene Moreira y las casas asignadas a dedo y eso que hizo salir del ministerio a Irene Moreira y volver al Senado. Una de las llamadas a una de las beneficiarias fue Pablo Fernández y eso hizo tener una interna tremenda porque Cabildo Abierto tuvo toda la intención de retirar el programa Dato y Relato a raíz de que de que esto se supo y que Pablo Fernández se publicó una nota sobre ello. Al final no pasó nada. Al final, si bien hubo resquemores y demás, el programa siguió su curso porque en realidad la dirección de la radio apostó a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de información. Cosa que me parece bien. ¿Qué pasó? A raíz de que hoy tendría que estar, no sé si era ayer o hoy, eso es lo que no me queda claro, había una nota pactada, una entrevista pactada con un invitado central, Guido Manini Ríos en punto de encuentro. Lo que me he enterado es que Manini Ríos pidió que no estuviera Pablo Fernández en la entrevista en ese programa. ¿Qué pasó? Pablo Fernández, como hizo ese pedido, habría hecho ese pedido Manini Ríos, Pablo Fernández bajó la nota automáticamente y no se realizó la nota, no fue de invitado Guido Manini Ríos a punto de encuentro. Esto, y esto sí lo doy confirmado, porque lo he hablado con varias personas, y voy a contar porque yo hoy llamé a Victoria Rodríguez, esto hizo poner, decirle a Pablo Fernández qué fue, cuál fue el motivo de dar de baja la entrevista a Guido Manini Ríos, lo que Pablo Fernández ignoró responder, no solamente bajó la nota, sino que al otro día no fue y luego terminó renunciando. Eso fue lo que pasó entre el lunes y ayer. Yo me comunicó con Victoria Rodríguez, obviamente que está al tanto de todo y sabe el programa y todo, decidió no brindarme ningún tipo de información, lo que hablé con ella sobre las informaciones que hemos dado nosotros, va a quedar entre ella y yo, porque siempre respetamos eso, lo que sí quiero aclarar porque ella dice que hubo una inexactitud en el primer informe cuando largamos la noticia hace un mes más o menos, fue que yo mencioné que, y esto sí lo quiero aclarar porque así como decimos una cosa lo decimos otra, digo la otra, ella lo que me manifestó es que yo no dije, no es exacto, no es cierto que ella se lleva mal con Pablo Fernández, eso me lo dijo hoy en la llamada, lo digo, no fue lo que me dijeron más de una persona que trabaja en Radio Universal, así como dije en su momento que varias personas me dijeron que ella no se lleva bien a raíz de todo esto y todas las denuncias y todo este malestar en Radio Universal, más de una y tampoco fueron dos me dijeron que se llevaba mal a raíz de todo esto ella hoy me dijo directamente que eso no es cierto así que por un lado tengo más de dos personas que me dijeron esto y ella me dice que no así que cada cual sacará sus propias conclusiones o puede creer en unos o en otros ¿está? eso por un lado así que podría el vuelco que puede llegar a dar todo esto es que próximamente no sería descabellado que Pablo Fernández vuelva a Radio Universal como jefe de prensa o sea, lo mismo que estaba antes como jefe de prensa y conductor de encuentros junto a Victoria Rodríguez y Leo Sanguinetti puede ser solamente a conducir puede ser a conducir y a producir pero el jefe de prensa sería otro ¿cómo puede ser que no esté más y haya una persona directamente asignada para realizar la tarea que venía haciendo hasta ayer Pablo Fernández que renunció no me quiero olvidar de nada y lo que le puedo decir y esta es la bomba que podemos tirar el nombre te encautan ese teléfono te encautan ese teléfono y tiembla tiembla más de uno ¿no? el nombre que se maneja y esto es la bomba el nombre que se maneja para poner en lugar de Pablo Fernández como jefe de prensa y conductor junto a Victoria Rodríguez y Leo Sanguinetti en punto de encuentro en la mañana universal el nombre que se está manejando es el de Juan Miguel Carsolio ¿lo conocen? sí, claro sí, claro ese es el nombre que se está manejando no quiere decir que se hayan comunicado no quieren decir que le haya aceptado no quiere decir ni siquiera que él esté en conocimiento es el nombre que se está manejando a raíz de todo esto yo le perdí yo le perdí el rastro después de Sarandí le perdí el rastro claro él renunció a las cosas en su sitio cuando se fue Liliana de Silva no sé si renunció lo despidieron eso sí creo que renunció y ahora no está haciendo radio tengo entendido que no bien yo le perdí el rastro claro tengo entendido que no así que ese es el nombre que se está manejando no quiere decir ni que haya aceptado no quiere decir que él está en conocimiento si están manejando ese nombre para ver qué es lo que lo que pasa así que eventualmente Pablo Fernández habría aceptado pero este puede pasar cualquier cosa puede volver a su cargo como antes puede volver en otra tarea puede ser en mitad de las tareas con otra persona como jefe de prensa puede pasar cualquier cosa en estos días lo que sí sabemos todo lo que sabemos todo lo que vaya pasando lo vamos a estar dando a conocer acá como desde el primer día el único medio y el único programa que te cuenta todo esto es hacemos lo que podemos por Andertag Media bien que fluya que fluya que fluya que le parece esto yo simplemente digo yo al grupo humano de la radio a la propia radio la aprendí a querer un montón me llevaba bien con casi todos por no decir con todos lo único que aspira uno es que al clima el clima laboral se restablezca y que y que los que no merecen estar no estén los que no entienden esto del relacionamiento humano correcto y del relacionamiento laboral este adecuado apegado a las normas y que no estén que no estén a ver nadie va a los trabajos a ser amigo de la gente eso está claro le pasa a todo el mundo pero de ahí y siempre va a tener afinidad con más pero está claro pero de ahí a soportar falta de respeto este creo que creo que nadie se lo debería bancar pero este por el sentimiento que a uno le quedó por esa radio por el grupo humano uno espera que 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 purifique la situación y que todo vuelva a los carriles normales hacemos lo que podemos salió 5 temporadas por ahí a ver no éramos todos amigos porque la realidad porque aparte pero imposible nosotros nos veíamos por ejemplo nosotros estábamos de tarde no veíamos nunca no ser en alguna fiesta de la radio o lo que sea con la gente de la mañana pero nunca hubo un cine no siempre estábamos todos para dar una mano imagínate yo iba de noche al laboral deportiva este bueno los roces empezaron este cuando 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 se decidió levantar este laboral deportiva este los fines de semana era el fútbol este íbamos a la radio cuando se hacían los partidos a través este de la televisión obviamente tenía contacto con los operadores con los compañeros de prensa porque nos pasábamos los teléfonos con los programas este con los programas por los informes yo estaba en el mundial de Rusia y Aldo Silva era el conductor de la mañana de Universal salía por teléfono desde Moscú lo llamaba nosotros a usted pero vos también desde Qatar yo que sé el clima era este agradable más allá de circunstanciales diferencias que uno tiene con cualquier en cualquier ámbito como cualquier ámbito que haya mucha gente es una realidad pero de ahí a conocer las cosas que estamos conociendo de un tiempo esta parte y hay un trecho bastante largo este mínimo por suerte no ha pasado nada todavía desde otro punto de vista no ha pasado nada con repercusiones desde el punto de vista este individual ningún tipo de respuesta de respuesta física de algunos de los que han sentido ese tipo de situaciones negativas pero bueno ¿qué le pareció esta última actualización que acabo de hacer? y a ver este uno uno no vive adentro de un tupper ¿no? este es una persona que tiene mucha influencia su padre tiene mucha influencia yo no voy a en el ámbito yo no lo conté lo que sigue en el ámbito periodístico en el ámbito político por algo llega a ser el padre de él llega a ser el gerente este jefe de subrayado jefe de subrayado este a ver hay muchos contactos y las derivaciones pueden estar por todos lados yo no no lo he contado pero bueno ya que estamos lo contamos también me he enterado que a lo ha llamado los grandes medios digitales se han comunicado para que no publiquen las informaciones que nos han dado a mí sinceramente sin saber esto que vos estás diciendo me llamó poderosísimamente la atención porque por ejemplo un medio o una parte del país digital como es TV Show que habitualmente levanta situaciones de hacemos lo que podemos como de un montón de temas exacto exacto esto pero ni mención no ni mención Montevideo Portal que era otro de los medios que habitualmente levantaba cosas que sucedían en este programa no mencionó no no hoy sacó hoy la noticia que claro exactamente hoy la noticia o sea el que levantaron fue que la repercusión de Ana Inés claro basado en lo que nosotros contamos acá pero en realidad es basado o sea la noticia es que Ana Inés Martínez opinó sobre eso ¿te explico? pero no de no de lo de ahora no no desde que arrancó desde que arrancó el tema cuando vos informaste sobre el tema de la gran cantidad de denuncias que había por acoso laboral o por aparente este acoso laboral nadie se hizo eco me sorprendió desde ese momento nadie nadie entonces a ver siempre lo digo para todas las actividades hay que ser y parecer y a mí me da la sensación de que si no se publicó eso es porque yo me he enterado yo no sé qué peso puede llevar algo algo habrá pasado yo me he enterado que si mandaron mandaron no perdón está mal dicho se han comunicado con los distintos medios los medios más grandes digitales claro para que no levanten la noticia como si eso tapa como si como si nadie se enterara que la parte si vos me dijeras hace 50 años que la gente que la gente no tenía acceso a las diversas formas de comunicación y de información que existen hoy en el mundo y todavía en youtube el primer informe tuvo 70 mil reproducciones pero por eso solamente en youtube más twitter más todo y ahora también estaba solamente en twitter casi la última vez que vi tenía casi 200 mil visualizaciones solo en twitter y casi 20 mil reproducciones es imposible que nadie se entere es seguir pensando que la gente no se informa no y que seguir pensando eso y que los medios grandes también a veces son indispensables y no son son una gran fuente es una gran fuente de información pero la caja de resonancia nadie lo duda la caja de resonancia de los grandes medios digitales de los diarios y de los canales de televisión nadie lo va a poner en duda son de la vieja pero son de la vieja política de que lo que no se nombra no existe pero eso hoy día no pasa en el siglo XXI en estos en estos tiempos de la comunicación tecnológica seguir pensando eso es un error garrafal así que pero bueno cada uno le vamos a seguir cada uno con lo de cada uno ojalá reitero que mis ex compañeros de la radio puedan retomar el ambiente cálido de trabajo que siempre que siempre han tenido muy bien con lo de cada uno ¡Suscríbete al canal!